Los tres capturados responden al nombre de Yonei Reintería Velázquez alias Moncholo, presunto cabecilla de la red de apoyo del ELN, Reinaldo Ortiza Ordús Galvis alias Bejuco y Alfonso Rubiano Martínez alias El Chivo. Según la información de las autoridades, estas tres personas estarían vinculadas con otros hechos delictivos cometidos en la región, por lo que ya tenían solicitud por parte de la justicia. Los tres capturados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía por el delito de rebelión.